Cuando nos volvamos a encontrar Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego, en los seis punto cinco. Tengo el gusto de estar con el doctor epidemiólogo John Cuenca, mi querido doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Fuego. Cuénteme, por favor, doctor, cómo podemos enfrentar al coronavirus, de manera general en principio. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder llegar a sus oyentes con un mensaje hacia la ciudadanía. Nosotros como país tenemos coronavirus ya presente desde el 29 de febrero. Oyaquil, Quito, que son las ciudades más importantes, ya tiene coronavirus circulando en forma comunitaria. Entonces, vivimos una pandemia con virus, con circulación comunitaria. Eso hace que toda la población esté expuesta y no solo es los adultos mayores los que están teniendo el problema más serio y falleciendo. También estamos viendo pacientes jóvenes de 25, de 30, de 40 años que tienen el problema. Entonces, los niños lo padecen, solo hacen fiebre y lo que hacen es transmitir, transmisores están llevando el virus para todos lados de esos niñitos. Desgraciadamente, esa es la realidad. El virus a nivel de país, estamos viendo que estamos haciendo un aprendizaje igual que todos lados. Y por lo tanto, considero que sobre la marcha, como está yendo la situación del país, se va a prender y se va haciendo cambios en el accionario de las autoridades. Y nosotros, como ciudadanía, tenemos la obligación, en este momento, ya de ser partícipe, para rajatabla de las medidas que se están tomando. Doctor, dime una cosa, ¿cómo hacer para que este virus no evolucione negativamente nuestro cuerpo en el momento de infectarnos? A ver, hay la forma de presentación clínica leve, que es la mayor parte de los pacientes. Hay estadística de China que dice el 80%, la estadística de los italianos están hablando del 65% de la forma de presentación leve. La presentación moderada, que ya requiere hospitalización, y la presentación severa. Que la estadística varía, la moderada es el 15% de los chinos, y a nivel de Italia están hablando ellos del 30%. Y los severos, que es el 5%, en China y en Italia están hablando más allá del 10%. Si este es el comportamiento allá, uno diría, es un cuadro simple y sencillo, que el 80% lo va a pasar bien, pero el resto no. Pero lo que estamos viendo es que hay un desbordamiento, colapso del sistema de salud en el área hospitalaria, tanto en la atención en salas de piso como en las unidades de cuidados intensivos. Pero escúcheme, doctor, pero de ese 20%, no del 80%, o sea, hay un desbordamiento del 20%, que significa qué cantidad de personas. A eso voy. Si nosotros vamos viendo que la tasa de ataque puede ser del 50 o del 60% de la población, que si eso es al mismo tiempo, eso hace que desborde los servicios de atención, y no sea una atención que, digamos, en tres meses vamos a atender esta cantidad de pacientes. No, lo que estamos viendo es que en 15 días, 30 días, va a haber todo ese pool de pacientes, que eso es lo que hace que desborde la capacidad operativa de los hospitales públicos y privados. Y a eso le agregamos que nuestra ciudadanía tiene que aprender que no tenemos que congestionar, en estos momentos, la situación como está el coronavirus, no congestionar los servicios públicos, tanto para diagnósticos, pensar en el laboratorio, decir, ah, tengo fiebre, tengo tos, tengo dos días, y quiero hacerme la prueba de coronavirus. Entonces, el concepto actual es, todo paciente tiene coronavirus, hasta que no se muestre lo contrario. Es decir, si tengo fiebre, tos, malestar general, me duele los huesos, tengo, se me fue el olfato, se me fue el gusto, ese paciente tiene coronavirus. Lo importante acá, ¿cuál es? Saber diferencia entre un leve y un moderado severo. ¿Cuál sería la diferencia? Cuénteme. O un asintomático, ¿me puede dar estas tres diferencias? ¿Es asintomático, leve o moderado severo? Asintomático es aquel paciente que tuvo contacto con un paciente que terminó siendo coronavirus positivo y no tiene ningún síntoma. Pero no se va a presentar ningún síntoma en ningún momento. No, por eso se llama asintomático y por lo tanto, ese paciente, a pesar de ser asintomático, es transmisor. Si a ese paciente le hacemos la prueba de coronavirus, de pronto sale positivo y es transmisor. Ok, ok. El sintomático leve es aquel paciente que puede tener dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, porque también se presenta con diarrea, dolor muscular, dolor articular, dolor, pierde el olfato, pierde la sensación del gusto y tiene fiebre. Fiebre, 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 fiebre. Ese es el leve. Puede tener una docecita, tal vez, y si es un paciente muy alérgico, algo más de mojo. Ese es el leve. Ok. Ese paciente leve tiene que ser manejado en casa para acetamol, dependiendo del peso, niño o adulto, insisto, depende del peso, va a ir a dosis para acetamol. Hay mucha hidratación, hidratación, cosa de la hidratación oral, si quiere algo comercial, hay distintas presentaciones comerciales. Lo importante es hidratarse bien. ¿Cómo sé que estoy bien hidratado? Que no tengo las mucosas secas, no tengo sed y que orino bien. Ahí sé que estoy bien hidratado. Ok. ¿Qué más? Ese paciente, si tiene el parásito normal, me va a servir tanto para la fiebre como para el dolor muscular. La indicación es no usar antiinflamatorios no esteroides, porque se ha visto que empeora la evolución de los pacientes. Entonces, evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides. Si sigue con fiebre, bañese. Bañese con abuela, lo que sea. Y en último de los casos, traté de tolerar un poco la temperatura de 38, 38.2. Si puede, tiene las condiciones de aire acondicionado, ventilador y toma bastante líquido. Ok. Ok. Y solamente... En ese leve, es importante que no nos progrese un poco más y comenzar a hacer ejercicio respiratorio. Inspiración profunda, expiración. Inspiración, expiración. Son ejercicios respiratorios que nos van a servir, sobre todo en los moderados. Vamos a los moderados. Acá es lo que yo estoy promocionando, el hashtag, todos somos enfermeros en casa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un paciente con coronavirus en la casa y lo encerramos en un cuarto. Va y todo el mundo está por otro lado y está aislado. Y después lo vemos que ese paciente muere. Tenemos que desarrollar los signos de alarma. ¿Qué significa eso? El paciente moderado, familiar con una mascarilla, guantes. Ver si ese paciente tiene temperatura. Si tiene persistentemente 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Ver la temperatura. Aprender a tomar el pulso. Podemos poner el dedo índice y el dedo medio en el cuello, despacito. Y sentimos el latido. O en la muñeca. Alrededor de la muñeca, la parte externa de la muñeca, ahí sentimos un latidito. Buscar el sitio donde tenemos pulso. Y contar cuánto tenemos. Si tenemos más de 100 pulso, ese paciente está deshidratado. Si tiene mucosa seca, sabe que está deshidratado. Está con fiebre. Y el otro más importante, más importante que yo considero acá, que es medir la frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos una respiración torácica abdominal. Entonces, el músculo de la frama es el que se encarga de meter el aire y exhalar. Entonces, ponemos nuestra mano sobre la pared abdominal. Y contamos en un minuto cuántas veces se levanta el abdomen o la barriga, como quieran llamarlo. Quiere decir, vamos a ver el movimiento del diafragma. Eso debemos de tener menos de 24 por minuto. No es lo normal. Lo normal es 14, 16. Eso es lo normal, pero podemos tolerar hasta 24 por minuto. Si ese paciente tiene más de 24 por minuto, ese paciente debe ser llevado a una unidad hospitalaria. Si tiene menos de 24, se tiene que quedar en casa, hidratándose con paraciotamol. Y ya pensar en que ese paciente, que se está transformando en un paciente de lea moderado, inicia con el tratamiento convencional para los pacientes con COVID. A ver, la indicación actual es el uso de hidroxicloroquina o cloroquina a la dosis adecuada, combinado con un antibiótico, que puede ser la citromicina o la claritromicina. Es lo que se debe indicar. Siempre bajo prescripción médica. Lo otro que dice, insisto acá también, es los ejercicios respiratorios. Aquí ya insistimos mucho en soplar, hacer los ejercicios de soplar una botella de agua con un sorbete. O si tenemos lo que se llama triplug, son tres bolitas que permite levantar. O respiración profunda y expiración. Hacer 10 veces cada dos horas o cada hora, que va a permitir tener una buena expansión pulmonar. Y va a permitir que ese paciente expanda y no haya un colapso y no se vayan acumulando los mocos. Por lo menos, hacer eso. Que nos permite decir, bueno, está entrando el aire, no me va a faltar el aire. Una cosa que a nivel médico ya tenemos para monitorizar es el oxímetro de pulso. Si la saturación del oxímetro de pulso es menos del 92, ese paciente obviamente necesita estar internado. Y ya los pacientes graves, bueno, para qué hablar. Lo importante es que la meta tiene que ser nosotros manejarnos los leves a nivel domiciliario. De tal forma que no se nos vaya a complicar. Porque tiene mucha fiebre, se deshidrate y se le baja la presión arterial. No. Esa es una tarea nuestra, de la gente. Y ese paciente que puede evitar ir a un centro hospitalario por deshidratación, nosotros tenemos que manejarlo. Hacer los ejercicios respiratorios. Los viejitos a veces necesitan una guía. Papá, haga esto. Abuelito, haga esto. Y eso probablemente va a permitir que no se acumulen las secreciones o permita una mejor ventilación y no llegue a estadios mayores. Más que el apoyo farmacológico. Yo creo que actualmente la situación como está. El virus con su pandemia aquí en Guayaquil, y probablemente va a ser en Quipi y puede ser en otras partes del país, es que tenemos que manejarnos así. Los hospitales están colapsados. Clínicas privadas están colapsados. No hay camas estudiantes intensivas. No hay camas disponibles en salas de piso. Bueno, tendrán que comenzar a habilitarse áreas. Pueden ser centros de convenciones, puede ser malls que están desocupados, puede ser el estadio, pero ya comenzar a habilitar sitios donde seguir poniendo pacientes. ¿Pero qué pacientes se ponen allí si no hay respiradores? Insisto, Mariela, tenemos que llegar solo al estadio de moderado. De allí, ahí está la pelea. En el moderado. Yo estoy de acuerdo con usted. Con todas las indicaciones. El moderado es ahí ahorita donde está la pelea en la cual participa toda la ciudadanía y los médicos que estamos aquí en la pelea. Yo estoy de acuerdo. Dígame, repítame. Los graves. Eso es ya otra historia que tiene que ser tratada por médicos. Pero los que están en leve a moderado, por favor, repítanos el remedio para no pasar de leve a moderado y no pasar de moderado a grave. Por favor, repítanlo otra vez para la ciudadanía. Cáctas. Todos podemos ser enfermeros en casa. Todos. Mascarillas y guantes y estar controlando a nuestros pacientes en casa. No vamos a terminar infectando la mayoría de las personas. Es una teoría, ¿no? Es una teoría. Tratando de estar, no circulando en la calle, pero que no circule más para que la infectación vaya más despacio y no sea abrupta en todo el mundo. Y que en casa, el leve, full hidratación, bien hidratado, paracetamol, es lo único que podemos administrar de acuerdo a la dosis por kilo de peso. Y una de las cosas importantísimas, aunque parece mentira, no deprimirse, no bajar el ánimo, porque eso nos baja la defensa. Mantener el ánimo por arriba. Eso, ese optimismo tenemos que seguir manteniendo. Y esos pacientes ayudados de ejercicios respiratorios van a permitir que el leve, por lo menos, no nos pase a moderado. Y ya el moderado, ese moderado, tenemos que seguir esas más medidas probablemente que tiene que definir el Ministerio de Salud Pública y arrancar el tratamiento a los leves, inclusive. Al leve, hay que comenzar a darle la cloroquina o la hidroxia cloroquina. Obviamente, sucodizado por un médico. No, pues a los leves no, doctor. A los moderados, dirá usted. Mariela, se están infectando mucha gente. O sea, ¿usted cree que ya cuando comienza a tener, ya tiene que tener el plaquinol? O sea, ya debe comenzar a tomar el plaquinol. El sistema de salud en Guayaquil está colapsado y tenemos que evitar la transmisión. Y hay gente que tiene la teoría que lo hagan profilácticamente, es decir, como preventivo el plaquinol. Pero acabo de hablar con el doctor Roberto Aguilio y me dice que no, que como profiláctico no se recomendaría. Pero en el primer estadio sí se recomienda. Profilácticamente, los soldados que están al frente están cayendo. ¿Cuáles son? Los médicos y las enfermeras. Ajá. Nos estamos quedando sin médicos y sin enfermeras. Tienen que tomar. Sí. Deberían tomar. Deben de tomar preventivamente. Hacerlo. La indicación es en otros países lo están haciendo dos veces por semana o una vez por semana. Ok. Ellos tienen que estar protegidos. El cansancio trae cometer errores. Aunque le den las batas, todos los trajes por la vida y por la vez se cometen errores. Siempre hay una fisura, doctor. Siempre hay una fisura. Se cometen errores. Entonces, nuestros soldados protegerlos y darle prevención. El medicamento tiene que ser supervisado por un médico. Y la sugerencia que yo hago a pacientes mayores de 60 años que sean coronarios o cardiópatas o que estén tomando anti hipertensos que estén tomando medicamentos tipo bloqueantes cálcicos o bloqueantes beta en ellos sí hacer una objeción y decir, bueno, podemos cambiarle el anti hipertensivo y darle otro medicamento de tal forma que podamos darle el tratamiento adecuado. Si el paciente comienza a presentar alguna molestia, bueno, o esos pacientes hacen un electrocardiograma previo y arrancamos. Pero ahí se evalúa, se sobrepesa riesgo-beneficio. ¿Qué es mejor? ¿A qué lo enfrento? ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Hay que saber diferenciarlo. Yo creo que a nuestros guerreros, a nuestros héroes que están peleando el día a día tienen que recibir. Tienen que recibir. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, doctor. Y en un primer estadio también tendrían que recibir si alguien quiere, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar tenemos que cambiar el protocolo de manejo. Inclusive, ahorita están recién discutiendo el protocolo de manejo. Las guías nacionales. Yo creo que las guías nacionales tienen que aprobárselas y arrancar ya. Y es más, el día a día de la pandemia pueden hacer cambiar las guías. Si el día sale, mañana pueden cambiárselas. Depende de la situación epidemiológica que esté viviendo el sitio de la pandemia. Nosotros, como Guayaquil, me da la impresión que ya debemos estar comenzando en los leves a tratarlos. No esperar a los moderados porque la evolución es rápida y como usted mismo lo tiene muy claro, que los graves sabemos lo que está pasando. ¿Qué pasa con los asintomáticos? ¿Ellos no tienen leve y moderada? ¿Ellos pasan? No, los asintomáticos no tienen síntomas. No tienen síntomas. Ahora que tengamos... Pero puede que esté evolucionado la enfermedad sin síntomas o no. No. Acá en ellos, ¿qué es lo que viene? Lo que hizo, por ejemplo, Singapur, lo que hizo Corea del Sur. A todo el mundo le hizo pruebas. Asintomático, aislamiento con ellos. ¿Sí? Porque también pueden ser transmisores. Claro. Entonces, con ellos, habrá que tomar esa conducta. No creo que a los asintomáticos hay que darle cloroquina. Pero sí a los leves, yo creo que sí. Y la prevención para nuestros trabajadores, la salud que están cayendo y que ya tenemos más de ocho médicos que han fallecido, ni contar con personal de enfermería y terapistas respiratorios y la gente que hace limpieza, que todos ellos son unos héroes, hay que dar la prevención. Les cuento una cosa. En Barcelona, me reportan que en el hospital en Barcelona, para los enfermos con COVID que están ingresados en terapia intensiva con dificultad respiratoria, fiebre, entubados, les están dando algo que se llama tocilizumab. ¿Usted lo conoce? Lo conozco. Con excelente respuesta en 24 horas. En cambio, sorprendente. Marielita, lo estamos usando acá también en ciertos pacientes. ¿Ah, sí? Tiene su costo, pero... ¿Qué costo? ¿En dinero o en efectos? Dinero, dinero, dinero. Es muy costoso. Bueno, cuesta 600 dólares la dosis y son hasta dos dosis. Ese es el valor. Entonces, como usted dice, tiene su indicación e igual, no a todos los pacientes les va bien. Probablemente, los pacientes hay que agarrarlos en estadios entre moderados y severos. Antes del tubo, porque cuando llegan al tubo es más difícil. Entonces, en el mundo estamos aprendiendo el manejo de esta enfermedad. Nada es absoluto. No hay medicamento que diga este protocolo se siguió y este es el ideal. Lo que estamos viendo nosotros, que estamos manejando pacientes, que la cloroquina nos está ayudando. a mejorar la dilución y a mejorar. La cloroquina. Claro que se está usando antirretrovirales también. Eso también escuché, ¿eh? ¿Y en qué estadio, doctor? Y también, digamos que con lineamientos médicos, con protocolos médicos o uno puede automedicarse? Porque uno toma a veces antivirales porque para una culebrilla, para una cosa así, para un herpes de labio, o sea, puede pasar. ¿Ese tipo antivirales? No, no, no. Todo tiene que ser prescripto y hacer seguimiento un médico. ¿Sí? Los antirretrovirales son medicamentos que se han venido usando en pacientes con VIH. Lo pinavir y tomavir, que es el medicamento, vuelvo y repito, se lo está usando en pacientes estadio moderado. En eso se lo está usando y bueno, y la prescripción obvia tiene que hacer el seguimiento del médico. Otra pregunta del público, doctor, tipo de sangre, ¿cierto? Hay una, ahora una información, no sé si es una fake news de redes, pero esta es una pregunta del público, que tipo, el tipo de sangre también tiene que ver con el hecho de que se adquiere el virus o no de una manera más rápida. Nosotros aquí en Guayaquil estamos viendo todo tipo de grupos sanguíneos. Eso va a depender de la prevalencia de grupos sanguíneos en cada ciudad. Muy bien. Mi querido doctor, muchísimas gracias doctor por esta entrevista, gracias por haber quedado su tiempo, yo sé que ustedes son unos guerreros en este momento y están al frente, en el frente de batalla. El doctor John Cuenca, epidemiólogo, estuvo aquí con nosotros en Radio Fuego 206.5. Gracias mi doctor querido. Pase bien, muchas gracias. Estamos hablando en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias doctor. Nos volvamos a encontrar Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo Contacto Contigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!